Este nuevo hecho violento ocurrió antes de las 19 horas de este martes en la vía Adaule, exactamente frente a la terminal terrestre de la parroquia Pascuales, donde gatilleros que se movilizaban en un vehículo balearon a un sujeto que se encontraba en el sector. Aproximadamente a las 6 de 45 de la tarde se reporta una persona fallecida y una persona herida por pasos de proyectil. A la parte exterior del terminal terrestre de Pascuales. Como consecuencia de los cerca de 10 disparos propinados por los sicarios, el hombre falleció, cuyo cadáver quedó tendido en la calzada frente a la terminal de Pascuales. Están investigaciones para determinar la causa del hecho. Las balas también impactaron a una mujer que se encontraba en el sector, quien sería una víctima colateral del atentado. Ella fue llevada a un hospital en condición estable. Si efectivamente existe una mujer que resultó herida, que es colateral. Agentes de varias unidades policiales llegaron al sitio del ataque violento, donde peritos de criminalística recogieron al menos nueve indicios balísticos, entre otras evidencias que servirán para identificar a los responsables. Leonardo Flores, TC Televisión.